¡Suscríbete al canal! 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 Para mí hay una primera trilogía que es el disco Días y Flores, su primer disco al final de este viaje de Mujeres. Son tres discos que no quedan diciendo que ya no puedo hacer nada más. Obviamente esta también es la trilogía del clíptico, un álbum que saca Silvio hacia el 84-85 en conmemoración del 25 año de la Revolución. Son tres discos y para mí hay otra trilogía que es Silvio, los álbumes, Silvio, Rodríguez y Rodríguez. Silvio regresa a Silvio regresa a la guitarra después de un tiempo de exploración con Afrocuba, Iraqués, Yácarra y nos regala hermosas canciones entre esas, esta que le dedica a T.P. Vergara. Silvio regresa a Silvio, los álbumes, Silvio, Rodríguez. Silvio regresa a Silvio, los álbumes, Silvio, Rodríguez. Silvio regresa a Silvio, los álbumes, Silvio, Rodríguez. Irán ждa a koń, Silvio, los álbumes, Silvio,ista, T—z y postfa, 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 t—z günstf—z y postfa, t—z y postfa, t—z y postfa, t—z y postfa, ay p—z SomufQuiлав, Ф misleading, pos—z y postfa. Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado También llegaron papas y verduras enladas al puesto del mercado En cuanto llegue el Roma me voy para la zona Por lo de la basura Como la noche avanza, no dejo por la danza El canto y la cultura Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca A mi pana cabeza, a veces se tras toca En la alegría de ustedes distinguí mis promesas Y hoy todo me parece que empieza Por favor no se moleste, que no así me estoy yendo No quise perturbarles y menos ofenderlos Vi luz en las ventanas y oí voces cantando Y sin querer ya estaba soñando Vivo en la vieja casa de la bondilla verde Si por allí pasará, me puede No quise perturbarles y menos oí voces cantando No quise perturbarles y menos oí voces cantando ¿Quintarra bien? ¿Suena todo bien? Todo bien Chévere Y un agradecimiento nuevamente a Tulpa Por estos espacios tan íntimos Estamos tan cerca que siento todo lo que come También me dio hambre También me dio hambre Pero bueno, chévere, chévere Este espacio Y esto es un poco los espacios De los inicios también de esa nueva trova De Pablo, Silvio, Vicente, Noel En ese hermoso disco del álbum Silvio Que hablaba de la trilogía Este es el tenis preferido Silvio, Rodríguez, Domínguez Que también tiene uno que se llama Scarter Que se supone que son las canciones que no fueron Dentro de esos tres Y que Silvio le iba a llamar sobras a ese disco La mamá fue quien le, afortunadamente, le dijo ¿Cómo te ocurre que le va a poner sobras? Descarga Y dentro del disco de Silvio Hay una canción que ha sido emblemática Y se deriva un poco de De una experiencia que tuvo Silvio Además de la experiencia que tuvo como revolucionario A través de los tiempos Pero cuando especialmente En una gira de paso por Miami Le rompen la guitarra por la bodega equipada ¿Cómo se compuso esto? Para no hacer de mi hijo los pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para ceder mi lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui A mi adiós que será mi niño Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la sorda más que diez Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar con lo único nuestro Mirá que pasó en toda la locura Mirá que la gente es mal y no merece Yo partiré soñando travesuras Acaso multiplicar a ella si crees que Yo no sé lo que es el destino Me dan mi adiós que serán si crees que Yo no sé lo que es el destino Yo mi adiós que sea mi niño Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando una revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrastrarán los ojos y el barajo De la vez se la parió conmigo La vez se la venió y resulta de su vida La vez se la presumía del enemigo La vez se la feliz y siempre es eso Yo no sé por qué seré mi destino Caminando con lo que fui Aún así no sé qué será mi amor No me muero como vivir 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 Muchas gracias Muchas gracias Estoy de un fríptico abrazo Y ahorita cuando venga mi amadísima esposa Que está allá en esa esquina Echando chisme Vamos a pasar por días y flores Al final de este viaje Bueno, esa canción Está en un fríptico Y bueno, como hemos cantado Canciones de amor a la patria A la humanidad Esta pues también puede ir un poco al desamor Cuando hay despechados Personas que les terminaron ayer o hoy Y a veces no les vamos a jantar No me llamo el pan No, bueno, cuando hay problemas en una relación Entonces no se habla No voy a dirigir la palabra para castigarlo con indiferencia Entonces dicen que Dicen eso Se llama 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 Empezó en la sorpresa, en el encuentro casual, que en buena noche está pieza, no se deje de la sangre, sin querer se hace una breta, para ganar con el dolor, o para su madre, se haga de vereda, y se convierte en la voz. Ahora comprendo cuál es el ángel que de nosotros pasó, que era el más terrible, inflajable, el más feroz. Ahora comprendo en total, que es el silencio mortal, ángel que pasa, que es ahí que avanza, ángel para un final. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, sin querer se hace una breta, para ganar con el dolor, o para su ángel, se hace leyenda, y se convierte en amor. Ahora comprendo, cuál es el ángel que de nosotros pasó, que era el más terrible, inflajable, el más feroz. Y ahora comprendo en total, que es el silencio mortal, ángel que pasa, que es ahí que avanza, ángel para un final. ¡Bien! 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 me voy a ir para un domingo es el tercero de la de mi tecnología preferida y bueno, también pasa a veces que uno quiere como bueno, pasa eso, la relación de pareja los silencios las peleas y hay días en que uno quiere hacer eso y hay días en que uno quiere hacer eso ¡Gracias! 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 Ya vamos a ir pensando en anunciar a mi amadísima esposa, esta que se canta. Bueno, vamos a irnos al disco Mujeres, porque por ahí hay muchas canciones bonitas. ¡Ay qué carachas! ¡Gracias! 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 En esos días, todo el viento del mundo sufre en tu dirección La voz mayor corrige la punta de su cola Y te corrona con la que ella te guía Los mares se han torcido como pocos olor hacia sus costas La lluvia dibuja en su cabeza las verdes y millones de árboles Las flores del mar dicen muriendo En esos días, todo sale el sol y sigo tu rostro Y en silencio, todo el tiempo y brillan tus ojos Hay de sueños terribles Hay de amuntes vivibles En esos días, no haya solución posible para el hombre Para el feroz, la piedra, que rubia y cartas ciegas Ese animal, mi modo, que te muere y te muera Cualquier cosa que la verás En esos días, no sale el sol, sino tu rostro En esos días, no sale el sol, sino tu rostro Y en esos días, no sale el sol Hay de todas las cosas que hinchas desde el mundo, hay de esos días de bril, asesinos del mundo. Bueno, y lo que han estado esperando toda la noche. Un fuerte aplauso por favor para mi esposa y Cristina Camilo. Buenas noches a todos. Y todas, todas y todos. Buenas noches. Les cuento que te vuela el alma del recital. Mentira. Gracias por acompañarnos una vez más a todos y estar aquí departiendo en esa tertulia simbiófila. No necesito presentarme más, pero soy simbiófila hasta los puétanos. Gracias. Bueno, ya veo muchos amigos, muchas amigas. Bienvenidas por este lado serguida. Gracias. Mis amigos y compañeros de nuestro colectivo Alas de Colibrí, los que no tienen Alas de Colibrí, nos pueden buscar como Alas de Colibrí. Silvio Rodríguez Domínguez, ya los veo caldoche, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Gracias. 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 Vamos a iniciar con esta linda canción. Aquí de presentación siempre les digo, el día feliz que está llegando. Se está rima en un día feliz. ¿Sí? Como hace un marco Tras sus meses Se está acercándome de mí Y a mi fin se va a arrimar A los finales de noviembre Y yo me ofrego más a armar Y el mano doble de los meses Yo siento leña en la cara Que yo veía la tempestad Que guía el culo de estos meses Se la sabe Todo lo sabe Se puede ser puesto Se está rimando un día de sol Un día de fuentes en la mierda de sol Se acerca un cajano Se cumpla con el concierto Se acerca el tiempo El conejo Y a mi me escapa la ansiedad Entonces ¿Entonces? Se está rimando abajo Y yo tan loco Es la paz sin que me esta armando Para la presión para que me descanso El miedo feliz está llegando ¡Gracias! Entre los hermanos el más grande se fue Por la verdad a descubrir y a mudar Y para nunca equivocarse o errar Iba despierto y bien atento A cuando iba a pisar De tanto en esa posición caminar Ya en un gran cuello seré en el sol Y a tu estado ya de la precaución Y se soñó queriendo ir lejos Con su corta adicción Como que tu vida más allá tampoco fue Póneme esto y dime a mí ¿Qué es lo que dices tú? 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 ¿Recuerdan que de sus aplausos Hacia esta interpretación Me vuelve a contratar mis cosas Por favor, despierta Echenme la manita Colaboren con la causa Colaboren ¿Cómo vamos acá a la izquierda? ¿Está bien? ¿Aquí en medio? ¿Y allá los chicos? ¡Hola, hola, hola! ¡La pataí! Agüita para mi gente Bueno, esta hermosa canción Del álbum Causas y Azares Se llama... ¿Alguien sabe cómo le llama Con esa introducción? Ustedes no, están descalificados Ustedes saben Historia de las sillas ¿Listo? Vayan buscándola Ya tenemos los videos Y los ruitos Para cantar todos aquí Y entre más canten Más ganas a Andalela En el bosque de la camina En la silla La rafina verde A mi lugar La casaca del amigo Está rendida El amigo No se sienta a descansar Sus zapatos Cada amigo En la punta más aguda Que hay que ver Esa punta Que lo mismo Caba en tierra Que me rindas Que de un rastro De mujer Es por eso Que es soldado Y es mamá Es por eso Es por eso Que es madera Y es metal Es por eso Que lo mismo Siembra rosas Y razones de banderas Y al cenar Todos los que tenemos Canción Tenemos que El que tenga La relación Tendrá tormenta Que en la compañía Que en la compañía Soledad El que siga O el camino Tendrá sillas Peligiosas Que lo inviten A parar Pero madre La canción Buena Conecta Y la compañía Va de soledad Siempre van En la compañía De la brisa Aunque se De necesidad De la verdad